¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, fíjense que en este vídeo yo quiero motivarlos para que limpien su cocinita, limpien su lavadero. Ahorita yo la casa la tengo pues patas para arriba, más la cocina. Eché la flojera el fin de semana, pero ya es momento de ponerme en acción para que pues ya no se me quede tanto traste rezagado porque yo cuando cocino pues me gusta, me gusta rápidamente lavar los platos. Si no, mira, comida se pega en el cartel, en los platos y luego por eso luego andan las hormiguitas o pudieran haber luego cucarachas. Entonces para evitar todo esto, pues chicos, yo ya me motivé y me voy a poner a lavar los platos porque son un buen y voy a arreglar un poco pues el hornito, el estufo porque también la tengo muy cochambrosa. Así que tú también en casita deja la flojeritis aguditis, avienta la presa por la ventana y vámonos, vámonos a hacer limpieza chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los platos ya quedaron muy limpios pero todavía me falta un buen de cosas por ejemplo esta parte de la cocina yo en un video anterior les había platicado chamacones que yo no tengo mucho espacio en la cocina tengo nada más este mesoncito esta barrita y este otro pedacito nada más que está este horno que estorba un poquito un poquito un muchote porque está muy grande entonces partimos que la cebolla los pepinos la frutita pues en esta parte y en esta está muy chiquita la cocina y pues estas cosas no van aquí ya se me terminó las servituallas como desayunamos y también comimos pues a mi niño le gusta mucho el chocomil no es Nesquik pero la costumbre siempre digo chocomil y lo ponemos en este trastecito luego también este horno de microondas me sirve así como mesón y arriba de él pongo todo todo de todo un poco que la sal la azúcar, la pimienta el orégano, la cúrcuma obviamente esto no tiene que ir aquí no podemos sobrecargar pues el microondas porque se puede descomponer pero pues este ya voy a escombrar un poquitito para darle espacio también a la cocina y también para que no se vea todo amontonado porque si tú tienes una cocina muy pequeña obviamente si le pones muchas cosas se va a ver muy pequeñita muy pequeñita y bueno todo esto no va aquí tiene que ir en la alacena y ahorita voy a acomodar todo eso y el horno de microondas ya lo tengo un poco descuidado está un poquito sucio de aquí de las esquinas siempre se tiende a ensuciar de este lado de los rinconcitos así que le voy a poner un poquito de cloro muy poquitito no quiero dañar el horno y por dentro también a un pañito le voy a poner algo de cloro con gotitas también de acción para que lo pueda limpiar por dentro porque por dentro ya lo tengo un poco sucio les quiero mostrar esto no es tanto suciedad chicos es un horno que ya tiene años aquí y está muy viejito pero salió muy bueno y compré uno en donde en fábricas ay amigos me salió fatal al mes se me descompuso y le regalé uno a mi mamá y también se le descompuso y sobre todo de los botones y este es el de batalla le doy mucha guerra es muy bueno y aquí pues yo guardo las teleras riquísimas ay estas teleras están bien buenas todo lo guardo aquí porque nosotros tenemos mapaches entonces si dejamos la comida los plátanos afuera en la mesa sobre el mesoncito pues vuelan no desayunamos nosotros y desayunan muy bien los mapaches entonces por eso dejamos la comida a veces el pan bimbo aquí adentro porque pues no creo que sean tan inteligentes y tan listos para pues este abrir el microondas y si está un poquito sucio ya vieron un poquitín un muchín y vamos a la hora pues vamos a limpiar ay no se fijen en la cena por favor está muy desordenada después la voy a limpiar hoy no pero si otro día porque ahorita le quiero dar duro y tupido a la estufa al microondas y pues este a la barrita a mi me gusta hacer muy práctica y yo trato de matar siempre dos pájaros de un tiro a veces no tenemos tiempo de hacer muchas cosas pero bueno en lo que limpia el horno a mi me gusta pues irle poniendo desengrasante a la estufa para que poco a poco ya todo el cochambre se le vaya quitando porque luego me pasa que le pongo luego luego directamente el desengrasante y este y tarda tarda en quitarse la grasa el cochambre entonces en lo que el agua por acá esto ya ya se va remojando el desengrasante que yo utilizo es muy buen limpiador es de la marca Great Value lo puedes conseguir pues la marca Great Value es de Walmart de Superama de Aurrera sale muy económico es de 500 mililitros y cuesta como unos 20 pesos no más sale muy bueno y de verdad que si quita la grasa y también ayuda bastante a limpiar el refrigerador chicos lo deja muy pero muy brillosito vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí chicas les estoy haciendo con mucho cuidado porque les comentaba que el horno que yo había comprado salió muy chafa, sobre todo de los botones se pusieron como que loquitos, se alborotaron y ahora me da miedo de echar a perder este así que lo hago con mucha delicadeza donde están los botones y estos rinconcitos que muchas veces no logramos limpiar amigas pues sí, hay que darle duro y tupido para que no se quede ahí todo nejo, cochambroso porque luego se ve bien sucio y se ve feíto hay que hacerlo con mucho cuidado no poniéndole tanto líquido pero yo encontré hace mucho un truquito para quitar la mugre de estos rinconcitos y también de este otro lado y van a ver con lo que lo hago amigos, yo lo hago con este palillo ¿ya vieron? como se quita el cochambre si no logras llegar a los rinconcitos del horno un palillo o una aguja te puede servir yo prefiero el palito y ya le vamos quitando lo nejo ¿queda bien? ¿queda bien verdad? este tip me gusta juntas acabando con el cochambre chicas miren cuánta mugre y es que aquí pasamos los dedos la comida luego traemos las manos bien sucias ya abrimos el horno de microondas pero miren, miren ya se vino toda la mugre es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo a mí este trapito me encanta mi mamá siempre, siempre, siempre lo compraba lo compra de hecho salen muy buenos ay perdón mis dedotes ahí en la cámara te llamabas mugre esto no es suciedad chicos no crean que ando de flojo y si no quiero llegar acá ya es óxido les comento que este horno ya tiene su tiempecito cuando limpien su microondas háganlo este desconectado puede ser peligroso si lo dejas conectado y lo limpias por dentro te lo paso como dato a mi lucha tenía mucho óxido ay pero salió te repito vas a decir que parezco disco rayado pero salió muy bueno este horno ya lo habíamos puesto en un rinconcito el nuevo le había tumbado la burra y ahí lo dejamos y no lo rescatamos dijimos este salió muy bueno ya tenemos una cosa menos por hacer chicos esto sí lo voy a poner por acá porque este lo necesito tener a la mano chéquense está bien bonito está bien chulo es un exprimidor de naranjas y es en forma de cactus con su macetita ¿a poco no está bien chulo? me encanta adorna muy bien esta parte de la cocina y pues lo que sí debo de tener aquí al momento es la sal ven aquí no comemos mucha sal la verdad por eso de la presión arterial no hay que comer tanta sal este el azúcar para el café y mi leterito luego voy poniendo qué es lo que vamos a cocinar y todo eso y este hasta me gustaría después poner una estación de café chicos pero la verdad la Netflix no tengo espacio pero voy a buscar un rinconcito de la casa a ver dónde lo pongo voy a buscar un rinconcito ¡Suscríbete! 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 Aunque sean poquitos, pues tengo que volver a lavarlos. Ahorita les voy a decir a mi chabaco que me ayude porque ya me cansé. Y la verdad es que así, repito, es el cuento de nunca acabar con los platos. Tandita te descuidas y ya te hicieron otra montañita. Y bueno, estos, este... Los tenedores, estos cubiertos los tengo aquí expuestos, los tengo a la mano porque yo soy bien olvidadiza, chicos. Soy súper despistada. Siempre ando cambiando de lugar las cosas. Si no pongo aquí los tenedores, los pongo de este lado o de este lado. Entonces, todo pierdo. Y para tenerlos más a la vista, pues los pongo aquí, donde se vean. Y también tengo aquí mis otros utensilios. Por ejemplo, también me gusta tener a la mano el rallador, el exprimidor, mis pinzas, esta palita que ya está viejita. Y ya está bien quemada. La que me usé, ¿ves creen? Es mi consentida y esta rosa también. Y pues, este, el desengrasante que no me puede faltar porque ese lo tengo a la mano. Soy la más veloz, la más rápida del oeste. Tantito hay grasa y ¡pum, pum, pum! Le echo sus disparos. También tengo a la mano este posa caliente. La verdad me gusta poner aquí las ollitas, el café caliente. Y no aquí porque este azulejo ya tiene sus añitos, tiene mucho tiempo. Entonces, este, si le pongo algo hirviendo, ya sabes, como cualquier azulejo se puede cuartear, se puede romper. Y, pues, como es viejito este azulejo, no quiero que se rompa. De hecho, está tan viejito que lo he pintado algunas veces porque no le puedo quitar este oscurito que ven ustedes por acá a menos que cambiemos el azulejo, a menos que pongamos uno nuevo. Pero como ahorita no hay mucha pachocha, ¿verdad? Este, no urge, todavía sirve y está macizo, está bueno. Pues, este, mejor nos esperamos. Y por eso pongo este posa caliente. No sé si se acuerdan un vídeo anterior, este posa caliente lo compré en Galerías en Triunfo. Salió muy bueno y me gusta porque, pues, ya sabes que me gusta la onda retro, la onda vintage. Quedó la cocinita, chicos. Espero y se hayan motivado para que también ustedes limpien en casita. A veces nos da flojera o decimos, ay, ¿para qué limpiamos la cocina? Si al último siempre termina ensuciándose. Pero no, amiga, hay que limpiarla. Si no, se nos va a llenar de muchas moscas o de muchas hormigas. Y espérate, eso no es lo peor. Lo peor sería que se llenara de muchas, este, cucarachas tu cocinita. Entonces, este, para que ya después no te cueste tanto trabajo, que quitarle la grasa a la estufa, al horno, al piso, pues, trata de limpiar varias veces, no digo varias veces al día, la cocina, pero sí al menos unas, este, tres, cuatro veces a la semana, así una limpieza profunda. No sé ustedes cómo limpien su cocina. Es una manera de ahorrarte tiempo. Ya después, para la próxima, ya tu cocina no va a estar tan sucia. Como ya la limpiaste, ya va a ser menos pesada la carga de limpieza, ¿sale? Y, pues, bueno, esa basura ya me la voy a llevar para Juárez. La voy a colgar en la noche. ¿Y por qué hasta en la noche la voy a sacar? Bueno, porque todavía queda espacio. A mí me gusta que se llene bien la basura, bien, 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 a punto de reventar. Para ahí en la noche tirarla. Porque aquí en México el carretón, al menos aquí donde vivo, pasa hasta las 500, a las 3 de la mañana. Entonces, no voy a poder esperarlo. A las 3 de la mañana, así como te colote, este, para tirar la basura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, en la noche, como a las 7, 8, pues, la colgamos ahí en el poste que tenemos afuera de la casa. No sé si ustedes hagan lo mismo, pero aquí, por ejemplo, en mi ciudad no hay contenedores. Hay contenedores grandes, grandes, pero está muy lejos de la casa. No tenemos, así como en Estados Unidos, contenedores para reciclar. No, para poner, este, pues, a lo mejor basura orgánica, inorgánica. No, aquí, a menos en donde yo vivo, no hay. Por eso nos tenemos que esperar hasta la noche. Y, bueno, ese trapeador fue con, bueno, es que es este, ay, se me fue el nombre. Esa jerga fue la que ocupé como trapeador para limpiar el piso y lo puse debajo del refrigerador porque ahí sale este airecito caliente y se puede secar, chicos. Así la hago yo, cada quien, verdad, su técnica. Y así quedó la cocina, chicos, espero y se hayan motivado para limpiarla. Soy tu amiga Yoyis Alonso, muchísimas gracias por haber visto mi video. Espero y te hayas motivado y, pues, a seguir limpiando nuestra casita para que quede rechinando de limpia y muy organizadita. Soy Yoyis Alonso, suscríbete. Si no lo has hecho, hazlo en este momento. Muchísimas gracias y ya sabes que te deseo todo lo mejor. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Soy Yoyis Alonso. Besitos, besitos. Bye, bye.